El picante postiego de Coscu tras los importantes números en su reacción de Bésame Remix. Hoy vamos a reaccionar a algo que es muy importante para la escena, porque yo soy uno de los partidarios en los que la unión hace la fuerza, gracias a eso yo estoy donde estoy hoy, y no me refiero a que me carriaron los traperos, en parte sí, soy un carriado de mierda, sino que me refiero más que nada a que cuando los artistas argentinos se juntan, bueno, los artistas de cualquier lado se juntan, hacen temas mucho mejores. El stream recientemente reaccionó a un nuevo tema lanzado en la jornada de ayer por Babi y Sevenkane, en colaboración con Kea, Tiago, Pesetaka, Milo J y Neo Pistea, y luego de todo esto al ver cómo consiguió una gran cantidad de visualizaciones en las primeras horas de su publicación, decidió hacer un posteo que no fue dirigido para nadie en particular, pero que se refirió en concreto a la relevancia que tienen también sus reacciones en la escena. En ese sentido en sus publicaciones escribió lo siguiente, Va a haber gente que nunca va a entender la fuerza de la comunidad y de las reacciones, pero ahí están y los números hablan por sí solos, lo único que diferencia a un video de una canción es que el video se ve una vez y la canción se escucha muchas veces, dejen de subirse al pony cracks, todos hemos aportado lo que pudimos a la cine gracias a la construcción, de los primeros estamos comiendo a todos. No es para nadie en particular la historia, pero se siente bien de este lado la sensación de que se respete lo que hacemos los streamers, te puede gustar o no, pero está ahí y no lo van a poder sacar nunca, y tampoco lo van a poder comprar. Hola no suelo hablar de mis números, es re vende humo, pero dada la circunstancia me encanta remarcar que mi reacción de views a mi remix, ayer en Kik, tiene ya un cuarto de las vistas que tiene el tema, 450.000 views, la reacción y 1.800.000 el tema. Gracias por darme lugar, lo único que me queda a mí es ser sincero y genuino a la hora de reaccionar. Puedo equivocarme como cualquier persona, pero le pese a quien le pese tiro factos de género urbano. Mis reacciones no dejan de sorprenderme, realmente no tiene sentido tener un cuarto de las vistas que tiene una canción. Estoy en modo jeque árabe, anda acostumbrado a té, la casa no se va a comprar sola. Tengo la lista acá, voy a dar mi top. A Neo Pistea le voy a dar un 10, Seven Kane y Bobby hicieron el tema, así que tienen un 10, esos dos tienen un 10. A Milo J le voy a dar un 7, me gustó, por ahí fue al que más critiqué, le voy a dar un 7, me gustó, me gustó bastante de hecho. La gente cuando leí en Twitter le estaba dando masa, estaba bardeando a Tiago y a Milo. Yo discrepo, es mi opinión, pues ustedes piensen lo que quieran, eso es lo bueno de poder opinar. Milo J7, Teago Pestaká, 8, Kea, tendría que volver a escucharla, pero 9, 9, 8,75, 8,75, 9, para Kea. Y Neo Pistea le voy a poner un 10, le voy a poner un 10. Si somos 100% sinceros, le debería poner un 9,75, pero le voy a poner un 10, por el valor que tiene para mí, llevarse la mejor parte por lejos del tema. Yo le voy a explicar una cosa como streamer para cerrar el video. Cuando vos estás escuchando un tema, y estás reaccionando un tema, y mirás para el costado, y todo el mundo pone, se viene, se viene, se viene, se viene, es porque la persona que hizo esa parte que se viene, realmente, le llamó la atención a todos, a un punto, de que todos están esperando que reacciones a esa parte. Y eso es muy, muy, muy importante. Por eso le voy a dar un 10. Así como en Trapan Sport, Neo Pistea hizo una parte, en la que todo el chat, yo recuerdo que me ponía, se viene, se viene, se viene, así que no, no dejen de ser ese chat hermoso que son. A mí me encanta streamear, y me encanta sentir el momento en el que estoy reaccionando, y se viene una super parte, y el chat me lo avisa. Así que, si querés formar parte de esta comunidad, seguime en Kik, www.kik.com barra Coscu. Espero tu follow, estamos llegando a 100.000, arrancamos de cero, y cuento con vos, que estás del otro lado. Dejame un follow, no te cuesta nada, bajate la aplicación en el celular. Es igual a Twitch, pero mucho mejor, porque cuida a los creadores de contenido. Y yo, vine para hacer historia, no voy a hacer boludeces acá. ¡Suscríbete al canal!